En el año 2020, un evento cambiará el destino de la humanidad. Buscarán destronar a su majestad, Donald Trump. Que América nunca será un país socialista. Solamente hay un candidato con posibilidades. Un candidato a presidente de Estados Unidos nunca murió, sino que desapareció de la luz pública. Porque este país va a ser un comunismo libre. No le quite el trabajo a nadie. No, no, no. Yo soy Fidel Castro y no le estoy quitando el trabajo a nadie. Fidel Castro llega a los Estados Unidos para instaurar el verdadero socialismo. Cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran. Y cuando te enfermas, chicos. Arranquen esta mierda. Mátalas. Tienes derecho a que te bajas. Que América está preparada para el socialismo. ¿Saben por qué estoy aquí? Porque yo voy a ser presidente de los Estados Unidos. Nuestro comandante. Comandante. Los hispanos nos vamos a apoderar de este país que Dios tiene. Perfecto. Y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus chedos feminoides. En un país socialista no se puede permitir jamás este tipo de generación. Yo voy a necesitar su voto. Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. ¡Suscríbete al canal!